Hoy traigo para ti los 5 mejores lanzamientos de perfumes en lo que va de este 2023 ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues sí, hoy te traigo estos 5 super lanzamientos del 2023 Que son, desde mi punto de vista, los mejores Y es que después de la pandemia, las marcas empezaron a sacar muchísimos lanzamientos Y bueno, aquí te traigo estas delicias En quinto lugar te traigo Why Other Performing Tense de la casa de Yves Saint Laurent Este perfume, pues bueno, la verdad cuando salió causó expectativas Sobre todo porque la familia Why es muy conocida en la comunidad El aroma es riquísimo, todas estas fragancias de la familia Why están diseñadas para que le encanten a todo el mundo Y este perfume no es la excepción Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta Una fragancia Sumamente, uff, deliciosa Aquí tenemos todo el ADN de la familia Why Hablo de la manzana, el jengibre Tenemos una salida fresca, deliciosa, frutal Acompañado con toques dulces de abatonca También tenemos un poco de geranio Pero lo que más destaca aquí, en este perfume Es la lavanda Aquí adicionaron una nota de lavanda Otorgándole una mayor masculinidad Y un poco más De madurez a este perfume Porque la línea Why se distingue por ser Una línea juvenil, frutal, dulcesona Muy rica en toda la tendencia Y esta no es la excepción Es muy rico Pero a ese ADN que ya teníamos Le agregamos la nota de lavanda Y eso le da una mayor seriedad a este perfume Es un perfume delicioso, sexy, elegante Este es el papá de todos los Why Sin embargo, el único pero que le pongo Es la duración Y no es que dure poco Dura bien Estamos hablando de unas 6-7 horas Sin embargo, por el tipo de perfume Es un Eau de Parfum Intense No, esperaríamos una duración brutal Como su hermana, el Eau de Parfum Pero bueno, este se queda más o menos En las 6-7 horas Creo que son suficientes Hay quien me ha escrito Y me ha dicho que le dura mucho más Entonces ahí también ya es cuestión De cada uno Recuerda que las fragancias Tienen diferente desempeño En diferentes pieles Entonces, para mí 6-7 horas Quizá para ti puedan ser muchas más O menos Eso sí, dejándonos en los comentarios Cuál es tu opinión Al respecto de esta deliciosa fragancia En cuarto lugar Te traigo Invictus Victory Elixir Esta fragancia Que me sorprendió Sobre todo por el nombre Que le pusieron O sobrenombre de Elixir Eso sí Te lo digo desde ahorita Es un perfume Súper mega duradero Esto es una bestia Una bestia salvaje Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Qué ricura Fíjate que en la salida No está denotada la nota cítrica Pero yo siento mucho cítrico En la salida El fabricante Si te vas a la página De Paco Rabanne Y lees el perfil olfativo De esto Nunca vas a mencionar cítricos Sin embargo Cuando sale Es innegable Que esto tiene Yo lo relaciono Con bergamota y lima Quizá sea algún otro cítrico También Pero bueno Tenemos un cóctel cítrico A la salida Acompañado de notas de lavanda Lo cual le da también Mucha masculinidad Tenemos cardamomo Y tenemos un exceso De vainilla Esto es un perfume Dulce Delicioso Juvenil Súper potente Esto te lo pones Y hasta el otro día Se te quita Ideal para la fiesta Para el antro También tenemos Un toque de cardamomo Que tampoco está declarado Pero se siente Ese toque De cardamomo Como café Necesita Muy 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 rico Un perfume Absolutamente delicioso Cumplidos No te van a faltar Esto es un imán Para el olfato femenino Una composición Que vale muchísimo la pena Por su perfil Es preferible utilizarlo En otoño Invierno Primavera Verano Por las noches Si te vas de fiesta Podría aplicar Ya en un verano A 35 grados No sería muy cómodo Utilizarlo Pero como ya te he dicho Muchas veces Son recomendaciones Estás a 40 grados En el desierto Y te lo quieres poner Adelante Pero eso sí Nos dejas en los comentarios Como te fue Invictus Victory Elixir Sin duda Un gran lanzamiento Desde 2023 En tercer lugar Híjole Ya vienen los tres Primeros lugares En tercer lugar Tenemos a Montblanc Explorer Platinum Una fragancia Que híjole Me sorprendió No me esperaba Demasiado De este perfume Pero me sorprendió Gratamente Vamos a darle fuerte El gatillo Como nos gusta Que delicia Tenemos un perfume Con una salida Cítrica Deliciosa Bergamota Tangerina Tenemos un corazón Verdecito Tenemos algo De nebro Escalera Pero en el fondo Tenemos mucho Vetiver Y cedro Lo cual le da Una gran masculinidad Y una gran elegancia A este perfume Es un perfume Muy distinguido Me encanta su aroma Para mi es una combinación Como entre Dior Homme 2020 Y Terre de Hermes Tenemos aquí Un Vetiver Terroso Muy rico Con mucho carácter Una composición Que vale mucho la pena Como andamos en duración Aproximadamente Unas 6-7 horas No está nada mal No es una mega bestia Pero el aroma Es muy fino Muy distinguido Muy elegante Muy masculino Extremadamente versátil Primavera Verano Otoño Invierno Un perfume Camaleónico Que lo puedes utilizar En cualquier situación Escuela Trabajo Oficina No tienes pierde Como perfume del día Muy bien Solamente toma en cuenta Lo que te acabo de decir Este es un perfume Sumamente elegante En segundo lugar De Jean Paul Gaultier Tenemos este perfumón Que es Le Moll Elixir Una fragancia Que bueno Vamos a darle Suerte al gatillo Wow Fíjate que aquí tenemos Todo el ADN Del clásico Le Moll Del primero que salió Pero adicionado Con notas Más profundas De vainilla Tenemos también Algo de cardamomo Fíjate que no está Declarado el cardamomo Pero yo aquí siento Ese toque De cardamomo Que híjole Lo vuelve Un perfume Súper sexy Súper sensual Muy Muy atractivo Al olfato Femenino Eso sí Lo veo muy casual Para la fiesta Para el antro Para llamar la atención Para no pasar Desapercibido Por donde quiera Que pases Una fragancia Que proyecta mucho Que deja una gran estela Y que por donde quiera Que andes Vas a llamar la atención La gente va a voltear Así con que ¿Quién huele así? Eso huele delicioso Ese es el efecto Del Le Moll Elixir Una composición Que aparte Tiene una duración Brutal Esto te lo vas a quitar Hasta que te bañes Juvenil Potente Divertida Yo te la recomiendo Más para la fiesta Para el antro Para la noche Es una fragancia Cálida Especiada Dulce Otoño Invierno Sus mejores temporadas Una composición Que sin duda Vale mucho la pena Creo que es uno De los mejores lanzamientos De este año Y en primerísimo lugar Sin duda alguna Gentleman Society De la casa De la casa De la casa de Givenchy Este es un perfumón En toda la extensión De la palabra Vamos a darle fuerte Al ratillo Como nos gusta Que ricura Fíjate que Aquí En este perfume No se esconde La sensualidad Desde que sale Tenemos el cardamomo En la salida Un cardamomo Picocito Delicioso Wow Súper Súper Mega Sexy Ya lo he dicho Muchas veces Y eso no lo digo yo Investiguen No me crean Investiguen El cardamomo Tiene un aspecto Este Afrodisiaco Que provoca En las mujeres Un no se que Que se yo Chequenlo Búsquenlo Para eso está el internet No hombre Esta cosa Es eso La sensualidad Hecho perfume Pero extremadamente Masculino también Tenemos ese cardamomo Acompañado Con un toque floral De narciso Sin embargo La parte floral No está tan presente Yo aquí lo que siento Es ese cardamomo Envuelto Con un toque Súper masculino De patchouli Entonces tenemos Un toque muy amaderado Terrosito No está declarada La nota de cacao Pero también se siente Algo chocolatoso Aquí adentro Una composición Que Uff Wow Que 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 chulada Tenemos un desempeño Excepcional Estamos hablando De 8 10 horas Un perfume potente Sólido Tiene una muy buena Proyección Una fragancia También súper Elegante Elegante Masculino Sexy Esto es un 10 de 10 Sin duda alguna También tiene un toque dulce De vainilla Y lo que me gusta Es que ese toque dulce Está muy bien balanceado No es una fragancia Súper dulce Lo cual le da Una muy buena versatilidad Primavera Verano Otoño Invierno Solamente en verano Te diría Que si hace calor Arriba de los 30 grados Olvídalo Pero el verano Por las noches Queda súper bien Una composición Que vale muchísimo La pena Y este nuevo lanzamiento Me tiene realmente Fascinado Existen muchos lanzamientos Más Sin embargo Déjame en los comentarios Cuáles son para ti Los mejores Recomiéndanos Ponlos ahí en los comentarios Que deberíamos de estar probando En este 2023 Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuídate mucho Lávate bien las manos Y música